Tyron Power fue amor platónico tuyo antes o después de bailar con él en Medellín? ¿Cómo fue San Luis? Lo que pasa es lo siguiente, que había un programa que mi papá dirigía en La Nueva Granada, un programa de un producto de belleza que ya desapareció del mercado. Y el premio, cuando vino Tyron Power con el señor César Romero a promocionar un capitán de Castilla, estoy hablando del año 48, 46, él no pudo llegar a Bogotá, él manejaba su propio avión, no pudo llegar a Bogotá por la altura, él sufría el corazón desde ese entonces, entonces llegó a Medellín y un premio para una niña que participaba en el concurso era ir a conocer a Tyron Power, al hotel Nutibar en Medellín. Y entonces yo me prendí a mi papá y le dije, no, usted me tiene que llevar a conocer ese churro. Evidentemente era un churro, era un churro, era muy alto, muy moreno, precioso hombre. Y tuve el honor de que me sacara a bailar en el hotel Nutibar, yo tenía 15, 16 años, no, fue la emoción de mi vida. Que aquí entre nos, muy buen mozo, pero debería bailar picho. Horrible, horrible, no tenía el sentido del ritmo, no tenía, no, 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 para nada. Como buen gringo, sí. Pero a mí no me importaba. Los pavos nunca aprendieron a bailar merengue. Pero a mí no me importaba, José Gabriel, me hubieras visto... Era verlo. No, a mí me hubieras visto, además me llevaba más de la cabeza, yo siempre fui muy alta, después de viejita me achiquité, pero era alta. Y sin embargo me tocaba mirarlo así, pero no dejé de mirarlo un solo segundo. Un solo segundo. No le veía la barbilla, pero no importa, me sentí realizada. Ahora, Teresita, cuando tú te refieres a tus maridos, tú dices, yo he tenido dos maridos legítimos. ¿Has tenido ilegítimos? No me acuerdo. Las damas no tenemos memoria, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Ahora, hablemos de tu segundo legítimo. Mi segundo legítimo, Don Américo. ¿Cómo? Don Américo. Don Américo. Te tengo la foto. La foto con la cual tú caíste. Míreme la foto. Ah, sí, entiende uno. El tipo sí es bien plantado. Divino era. ¿Ah? Divino. Muere en un accidente de... De automóvil. Y de ahí saca la figura su hijo, Miguel Barón. Si Miguel tuviera los ojos azules, sería exactamente igual al papá. ¿Sí? ¿Cómo conoces a Américo? Américo lo conozco cuando llegó acá en el año 48 con Leo Marini. Yo estaba casada. Estaba esperando a mi primer hijo, Luis Alberto, y me lo presentaron en Nueva Granada, a él con Leo. Él venía acompañado de una peruana bastante chusca. Pero lógicamente no hubo nada, simplemente nos saludábamos y toda la cosa. Después, en el año 52, vino a trabajar en Nuevo Mundo. Nos encontramos en la secretaría de la gerencia, en la emisora. Y me recordó inmediatamente, entonces me sentí muy halagada. Y empezamos a salir. Y en el año 57 empezamos. ¿Y te vas a vivir a la Argentina? A la Argentina. Y allá nacen tus otros dos hijos, Ilia y Miguel. Ilia y Miguel, exactamente. ¿Miguel por qué toma el nombre? ¿Miguel Barón es el nombre artístico de él? Américo era Américo Veloto Baroni. Y entonces Miguel resolvió tomar el apellido de la abuela. Ya. De la doña Ilia Barón. Ah, ese es el origen de Barón. Exactamente.